El 8 de marzo volvemos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que para nosotros como central este año tiene una fuerza muy importante porque desde la central hemos convocado a todas las organizaciones de mujeres que hay en el país para más allá de todas las diferencias que podemos tener y las diferencias de criterio y las diferencias de pensar que hay determinados derechos de las mujeres que están por encima de otros nosotros tratamos de unificar que nos atraviesa nuestra situación de mujer dentro de la clase trabajadora con la particularidad que tiene y con lo que nos afecta centralmente el tema de la crisis económica y la falta de trabajo y la precarización en nuestra condición de mujeres en particular entendiendo que somos gran parte de las mujeres que somos cabezas de hogar que sostenemos nuestros hogares, nuestros hijos y que nos afecta de forma particular el tema de la diferencia salarial y la mayor precarización que por nuestra situación tenemos a veces de tener que hacernos cargo de todos nuestros roles y nuestras responsabilidades por eso vamos a hacer un acto unificado en la Plaza de Mayo reclamando al Gobierno Nacional que se cumplan todos nuestros derechos la central, nosotros como central vamos a poner dos mesas una mesa que habla sobre el tema justamente central para nosotros que es la mujer y el trabajo y otra mesa que vamos a tomar como nos afecta como clase trabajadora y como país la ley antiterrorista, los informes, el informe X de inteligencia sobre nuestras organizaciones sociales y nuestras organizaciones sindicales por eso convocamos a todas y a todos entendemos que no es una actividad solo de mujeres esta sino que es un tema para nosotros vital el reclamo de la cobertura de derechos para las mujeres como son por ejemplo los jardines materno-paternales que tiene que haber en cada lugar de trabajo nosotros reclamamos que tiene que haber en cada lugar de trabajo un jardín maternal para el cuidado de nuestros niños en cada lugar de estudio, en cada barrio que permita que mujeres y varones podamos trabajar dignamente y en forma tranquila que nuestros niños estén cuidados que tiene que haber jornada doble en todas las escuelas primarias para que también nuestros chicos puedan tener un sistema educativo que los contenga, que los forme, que los cuide y vamos a marchar a las 18 horas vamos a empezar a las 15 horas marchando con las Madres de Plaza de Mayo instalamos las mesas de debate y a las 18 horas unificadamente vamos a marchar todas nuestras organizaciones con la central al frente hacia el Congreso de la Nación Va a haber una movilización desde Plaza de Mayo a el Congreso planteando también, digamos, derogación de estas leyes que son fastas para todos los trabajadores y para todos los luchadores sociales y a su vez plantear la ley, digamos, que si no tiene tratamiento parlamentario caería que es el tratamiento de la ley para el aborto el aborto punible entonces me parece que nuestra central habla con el resto en una sintonía, digamos, que esperemos que sea masiva y que las compañeras acompañen aquí en Buenos Aires y en el resto de las provincias del país discutiendo y planteando, digamos, los temas que hablan de nuestros derechos Nuestra organización ATE va a entregar el día de mañana día 6 de marzo en conmemoración también del Día Internacional de la Mujer una nota, digamos, que ha sido firmada por nuestros compañeros dirigentes donde expresamos nuestra solidaridad a la compañera Susana Trimarco que es, bueno, la mamá que viene llevando a cabo la acción contra la trata y, bueno, que hoy hay 13 imputados en la causa en Tucumán donde están siendo juzgados Nuestra central, la central de Tucumán ha podido coordinar con ella en el medio, digamos, del juicio una acción en conjunto primero viajamos con la compañera secretaria general de la CTA Nacional, Alejandra Angrimán y yo por la organización ATE a la mañana entraríamos estaríamos habilitadas para poder entrar en el juicio y a la tarde ella participaría en un debate organizado por la central de CTA en Tucumán que requ slippers y a de la tarde y a la tarde a los comentarios la 제링 la por la la Gracias.